Dicen que más vale tarde que nunca y llegaron los autotest de COVID a las distintas farmacias. Bueno, ya pasó la ola de lo que es los testeos, quizás la bajante de casos, pero bueno, tenemos en las farmacias, te cuento algo, Lavi. Por ejemplo, en esta farmacia pidieron 25 y les llegaron 4. Es decir que no hay mucho stock, pero tampoco hay mucha demanda. Vamos a preguntar a Walter, ¿cómo te va, Walter? Buenos días. ¿Cuánto empieza la situación, verdad? Sí, todavía no hay mucha demanda de parte del público en general, no. Es como que se estancó un poco todo, se quedó un poco más tranquilo, los testeos a nivel general están bajando todos, igual que los números de casos, así que la gente ya prácticamente no consulta. Sí, lo decíamos, por eso más vale tarde que nunca, porque llegaron ahora y no es la ola. Pero bueno, están aquí, ¿cuánto cuestan y cómo funcionan? Sí, más o menos, aproximadamente están en cerca de 1.600 pesos. Están cómo funcionan. Tenés el hisopo con el cual te tomás una muestra, ya sea saliva o también puede ser una soparigia. Luego lo colocás en el tubito y lo colocás el líquido que tenés adentro, lo preparás. Aquí adentro de la bolsita tenés para colocar la muestra, que luego de unos minutos te va a decir el resultado positivo o negativo. En caso que dé positivo, ¿qué hay que hacer? Bueno, esto está cargado, todo el stock de esto en el colegio farmacéutico, en el cual tenemos que entrar nosotros y validar la venta. Eso consiste, primero y principal, en encargar todos los datos del usuario paciente que va a ser el que va a llevar la compra, especialmente el número de teléfono, que es lo más importante para estar en contacto con él. Luego de eso, el usuario paciente tiene 24 horas para informar el resultado. En el caso de que no se lo haga, dentro de las 24 horas, los llaman ellos o los llamamos nosotros y pasa a un estado dependiente por 7 días más para saber... Una prórroga de 7 días, hasta 7 días para realizarse. Exactamente, para que... O sea, tiene 7 días, de ahí tiene 7 días más para realizar el test. Muchas gracias. ¿En cuánto tiempo entonces está el resultado? Y en unos minutos. ¿Un minutos? Todas las de unos minutitos, sí. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, entonces ahí está cómo funciona el costo de los que son estos autotests para COVID. Y como decíamos, más vale tarde que nunca, ya están en algunas farmacias. Como decíamos también, no hay mucha demanda y la gente aquí dice que, bueno, que ellos habían pedido 25 y llegaron solo punto. No hay mucho stock. Bueno, muchas gracias, Cari. Muchas gracias.